En la sesión de este martes, el Congreso de Chiapas aprobó la ley orgánica del Instituto de Bomberos de Chiapas. Se trata de darle a la Corporación Mayor Autonomía Operativa y Administrativa. A la sesión estuvieron presentes los altos mandos del Cuerpo de Bomberos. La diputada Fabiola Richie Distel, presidenta de la Comisión de Protección Civil, sostuvo que Chiapas se coloca a la vanguardia en el respeto a los derechos de los bomberos porque será el tercer estado que cuente con una ley y un reglamento. Explicó que ahora estar agrupados en un solo organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio es con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en el desempeño de las funciones y el ejercicio de atribuciones que esta ley les conferirá. De la misma forma, la diputada Rosalinda Orozco Villatoro abordó la tribuna para manifestarse a favor de la iniciativa, la cual dijo, representa un merecido reconocimiento y dignifica la labor que realizan los bomberos del estado. Y también el pleno aprobó el punto de acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado exhorta a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría del Campo, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado para que en la salida de hembras de ganado bovino hacia el exterior del estado de Chiapas, únicamente se tenga como requisito la guía de tránsito y el certificado zoosanitario correspondiente, moción presentada por el diputado Fidel Álvarez Toledo. Soy Daniel Flores Mereces y esta fue mi crónica.